Yo les decía el caso de Guadalajara porque está cantando. Ellos dijeron que no van. Lo que se ha dicho el presidente de la Junta es que se requiere el consenso de los 41 imputados. Yo me permito decir que no, porque es mayoría simple, ¿verdad? Con la que pasaría la forma. Si el Moreno es mayoría, el Moreno era para barrer. Y además, habrá quienes, aun con lo que diga la Suprema Corte, estarán en contra. Y lo respetamos también porque eso ocurre en una democracia. No tienes por... O sea, 41 vamos a pensar, igual obviamente no. El Parlamento se trata precisamente de escuchar opiniones, de escuchar religiosas, científicas, por supuesto. Y para eso es el Parlamento, para eso se tiene que discutir. Que discutir, pero decir hasta que lo aprendan los 41, me parece que no es jurídico. No es un procedimiento jurídico.